Este domingo, Marco Rascón, candidato a la Jefatura de Gobierno por la Ciudad de México por el Partido Humanista, encabeza el inicio de campaña de sus compañeros de partido aspirantes a diversas alcaldías y aconsejales. El evento tiene lugar en el Monumento a Francisco Villa del Parque de los Venados, en la Delegación Benito Juárez y en el Kiosco de Huipulco, en Tlalpan. El candidato del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, abanderó la marcha ciudadana en favor de la vida y la defensa de los valores de la familia. Después de acompañar a un grupo de personas en ese recorrido que partió del Monumento a la Revolución, precisó que desde el inicio de su campaña se ha proclamado en favor de los valores de la familia. Por ello, sostuvo que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, brindará a la mujer todos los elementos para tomar una decisión informada y también se creará la Secretaría de la Familia y la Procuraduría de la Mujer. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, se presentó ante simpatizantes en la delegación Iztacalco, en donde los habitantes hablaron sobre la compra del voto y la corrupción como uno de los problemas que aquejan al país. La aspirante advirtió que no dará marcha atrás para enfrentar los problemas que aquejan a la Ciudad de México y así convertirla en una capital que dé esperanza a sus habitantes mediante innovaciones en la solución de los problemas. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, consideró que el inicio del proselitismo por las alcaldías capitalinas es la siguiente etapa de reforzamiento de la campaña como alianza. Al término de un recorrido por la colonia Bramadero en la delegación Iztacalco, aseguró que están listos para recorrer este domingo toda la Ciudad de México con el inicio de las campañas de los candidatos a las alcaldías de la coalición conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano. Los candidatos Purificación Carpinteiro, del partido Nueva Alianza, Lorena Osornio, candidata independiente y Mariana Boy del partido Verde Ecologista no registraron actividades públicas. Notimex